Tú eres como Maya ¿Por qué? Porque ellos grababan piedras y tú te grabaste mi corazón Amiga, estás muy linda Hola, parceritos Bueno, hoy vamos a las pirámides de Chichen Itza Queda como a dos horas más o menos de donde nos estamos quedando Entonces vamos a ver cómo está esa vuelta Bueno, hicimos una paradita y vean En esta tienda y una bodega, una nevera súper grande de solo cerveja Hola, ven Mira lo que te compré Un Jack Daniels con Coca-Cola Con cola Qué rico Con cola me vas a dar Te voy a dar Jack Daniels y cola Con cola Hoy no es un día común en Chichen Itza Recuerden que estamos en pandemia Verán mucha gente Estas plazas eran usadas para reunir personas Cientos de personas seguramente se reunían en estos lugares Este es el edificio más alto de la ciudad Mide 30 metros de altura Y es el que se considera maravilla del mundo Dicen que si uno se revuelca acá tiene trillizos Vamos por esos trillizos Antes se podía uno subir allá Pero hasta el 2005 nos dijo el guía Pues prohibieron el acceso Porque la gente grafiteaba Yurani y Brian y el corazón Entonces la rayaban y se dañaban Entonces prohibieron Bueno si no hace con la palma Suena un pájaro allá arriba Me parece que escucharon como el canto de algo De un pájaro En realidad como el canto de esta ave Como el grasenido del ave sagrada de mi pueblo Como un quetzal Conseguir ambas cosas se convirtió en un reto Y lo hicieron mil años atrás jóvenes En una acústica para iniciar nuestro recorrido Tú eres como Maya ¿Por qué? Porque ellos grababan piedras Y tú te grabaste en mi corazón Amiga, estás bonita Bueno aquí estoy con mi parcero en las pirámides Que ve los videos Un piropo en Maya Él habla Maya Estás muy bonita Chica ¿Sí? Ya habló Maya Pero tú eres mejor amigo Tú tienes muchos labios Gracias bro Chao Chao amigo Ya sabes Chao Quiero sentir algo de energía Vean me compré este anillo Maya Yo también Bueno acá saliendo de las pirámides de Chichen Itza ¿Qué tal te pareció? Genial Increíble todo el tema histórico Todo lo que hacían O sea cada ladrillo tenía un significado Es impresionante Lo más chévere es como manejaban el tema de la acústica Porque todo era perfecto Se escuchaba en todo lado Los años que tuvieron que pasar estudiando Para poner cada ladrillo en su puesto Es algo brutal A mí algo que también me pareció muy chévere Es como el tema de lo de la serpiente Que pues era como el dios Y todo como lo representaban Y que todo lo representaban en dibujos Para una explicación Porque uno no podría entender Qué era lo que pasaba Pero ahorita Gracias a todos los dibujos que ellos hacían Uno entiende perfectamente Qué fue lo que pasó Y por qué razón lo hicieron ¿Qué es lo que más te gustó? No todo Todo La gente A mí El hecho que uno aplauda Y arriba suene un pájaro Bueno sí Eso es increíble Magia Es lo más brutal O sea como suena No matemática Decía el hombre Matemática Bueno sí Sí porque magia no Por algo se pudo hacer Pero Pero sí es Increíble Bueno amiguitos Este fue un corto recorrido Por Chichen Itza Vean El recuerdo Que me llevé La calavera De El Maya La calavera La Maya Que dónde son los mayas De Miami No mentiras El que no ve El que no ve Like Vamos a asustarlo Esta noche Chao